Ya partiendo del título de la película creo que genera mucha expectativa que es muy original y gracioso y extraño al mismo tiempo que convocó a un elenco de actores más populares como todo buen guión, muy original tiene el sello Cats por donde lo mires tiene esa mirada, ese humor esa síntesis y ese lenguaje que a mí me encanta sobre todo para el cine en ese sentido es muy Ana, es muy sus otras películas aunque creo que en esta instancia espero, creo sea superadora de las anteriores